Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video. Que la gracia de Dios Todopoderoso esté con ustedes y con cada uno de sus familiares. Me ven así, toda arregladita, porque ustedes y yo nos vamos de rumba. Claro que sí. Hoy es el carnaval de aquí, de mi pueblo, San Isidro, el carnaval 2023. Y esto promete que va a estar buenísimo. Y ni yo ni ustedes nos vamos a quedar sin vivir esta experiencia. Así que nos vamos. Quiero antes decirle que estoy muy bien de salud, gracias a Dios. No le estaba subiendo video porque estaba un poquito enferma, pero ya estamos bien y de vuelta con muchísimo ánimo y muchísimas ganas de crear contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo clip. En el carnaval, vámonos a gozar. Bienvenidos al carnaval de San Isidro. Y así inicia con la entrada majestuosa del rey y la reina de este carnaval. San Isidro 2023 mis amores. Y ustedes conmigo aquí acompañándome a disfrutar de esta hermosa actividad. No se pierdan nada, que yo voy a estar mostrándoles todo, 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 para que ustedes disfruten conmigo. No se pierdan nada, que yo voy a estar mostrándoles todo, 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 todo. Y ahí vienen ellas. Las chicas del batón balé, las mariposas. Qué hermosas están las mariposas. De blanco con azul y qué bonito bailan. Me hacen recordar mi tiempo cuando yo estaba en el colegio, Nuestra Señora de Perfecto Socorro, que teníamos un hermoso batón balé. Me hacen recordar mi tiempo cuando yo estaba en el colegio, Nuestra Señora de Perfecto Socorro, que teníamos un hermoso batón balé. Bueno mis amores, yo creo que aquí no hay desperdicio. Y miren este. Uepa, cómo baila. Recojan lo que se regó. Bueno, pero hay mucho color aquí, mucho traje hermoso. De verdad que esto está bastante colorido. Y por aquí, nuestra hermosa bandera. Miren qué hermosa nuestra bandera. Presente aquí, como es de esperanza en el carnaval. Miren qué hermoso. 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 ¡Gracias! 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 Este calife tiene un corto delante en el pantalón. Se tiene un especial. El jurado creo que tomaron un mensaje ya, señor. Se dio un golpe, calife. Tenemos una comparsa, señores. Personaje individual, calife, se despide. Tenemos una comparsa. Presente en la casa, los monos del municipio de San Antonio de Guerra. Siempre apoyando como hermanos, pueblos hermanos que somos. Los monos. San Antonio de Guerra en la casa. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.